No sé qué está pasando chicos, auxilio. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando chicos, auxilio. Periodismo, clasificación, diagnóstico, tratamiento. Todo está escrito en sus libros. Pero estas primeras diapositivas las he armado como para que tengamos como un esquema para ingresar en el tema. Se ha decidido que todo lo que es embriología, anatomía, fisiología e incluso semiología por supuesto de la glándula tiroides es tema avanzado. Son años que vienen haciendo eso. Entonces, si bien voy a tocar parcialmente enfocado a la patología, la embriología, la anatomía, va a ser aplicada a la clínica. Vamos a ver, ¿cómo ingresamos? Necesito un lapicerito. Bueno, listo. A ver, cuando nosotros estamos ante un paciente al que tenemos que evaluar la función y la estructura de la glándula tiroidea, ahí tenemos que arrancar, tenemos que pensar que la glándula es un todo y que son las dos cosas que normalmente encontramos en la mayor parte de los casos van a ver que podemos no encontrar alteración funcional, pero sí estructural. Es difícil al revés, pero nosotros debemos concluir nuestra evaluación clínica con un presunto o una impresión diagnóstica. Para lo que tenemos todo un área de alteraciones funcionales que debo rescatar desde el inicio de la entrevista, o es decir, el inicio de la historia clínica. Porque al finalizar del interrogatorio, yo tengo que tener una posibilidad diagnóstica de la funcionalidad. Estoy ante un paciente autiroideo, que quiere decir que no tiene alteración de la función tiroidea. Estoy ante un paciente que me revela datos clínicos de hiperfunción tiroidea. O sea, el paciente está hipertiroideo. O el paciente tiene signos sintomatología de hipotiroidismo. El paciente está hipotiroideo. En mi examen clínico, después del interrogatorio, que es fundamental, los antecedentes, antecedentes de patologías autoinmunes, antecedentes personales, familiar, el uso de ciertos medicamentos, uso, si ha habido o no exposición a radiación previa. Todos esos detalles tengo que rescatar. Y una vez que he revisado clínicamente a mi paciente, en la parte funcional, debo ser capaz de decir, a mí me impresiona eutiroideo, no, a mí me impresiona hipertiroideo porque tiene esto, esto y esto. O a mí me impresiona que está hipotiroideo porque tiene esto, tiene lo otro y tiene lo otro. Junto con la evaluación funcional de la glándula que tiene que ver con el pool de hormonas tiroideas que esa glándula produce, tenemos sí o sí que evaluar la estructura de la glándula tiroidea. Desde pensar, por supuesto esto va a ser patología neonatal, al año lo van a ver seguro, de que el niño recién nacido tiene agenesia tiroidea, seguramente es un niño con características importantes de hipotiroidismo neonatal, o que puede en el examen clínico de ese niño no encontrar la glándula en posición habitual, sino con un examen de la orofaningia encontrar una tiroides lingual. Y eso nos recuerda que en primordio tiroideo, en su origen, se ubica a nivel, lo que corresponde a nivel de la base de la lengua, en la unión del tercio posterior con los dos tercios anteriores. Cuando esa glándula no hace su migración a través del conducto tirogloso, y se posiciona donde sabemos que es su posición final, que es en la tercio medio inferior del cuello, delante de la tráquea, podemos estar ante una tiroides lingual. Estas son consideraciones más para la parte pediátrica. Cuando estamos examinando la glándula tiroidea, yo puedo concluir, mi paciente tiene agrandamiento tiroideo, lo que se llama bocio. Y si tiene agrandamiento tiroideo, ¿qué tamaño es? Y además del tamaño, también yo tengo que decir, ese agrandamiento a expensas de un nódulo, de dos nódulos, de múltiples nódulos, de toda la glándula difusamente, o como en algunos casos, algunas tiroiditis, la tiroiditis crónica, patología muy frecuente en nosotros las mujeres, tienen atrofia tiroidea, o sea, que si ni siquiera palpo la glándula tiroidea, o que yo tenga el antecedente en este mi paciente de una cirugía previa, para lo que también voy a visualizar la cicatriz, aparte de lo que nos dice el paciente de su antecedente. Entonces, debo enfocar los dos aspectos, el aspecto estructural y el aspecto funcional. Y cuando concluya con mi examen clínico, debo poner mi impresión clínica, que por supuesto después lo corroboraré con laboratorios e imágenes, pero al concluir mi examen clínico inicial, debe ser capaz de decir, paciente con bocio, si tiene agrandamiento de la tiroides. Es un solo nódulo el que palpo. El paciente esteutiroideo, sí, puede ser. Ya les he dicho, no necesariamente hay alteraciones funcionales, pero sí esta estructura. Sin embargo, este cambio de la estructura tiroidea con un nódulo en la glándula tiroidea no necesariamente puede acompañarse con cambio de la funcionalidad de la glándula. Esa glándula puede seguir trabajando normal y además tiene insertado un nódulo en la glándula. O tengo la capacidad con el examen clínico de decir, tengo un bocio difuso, difuso, quiere decir, toda la glándula aumentada de tamaño en forma difusa y que clínicamente tiene datos de hipertiroidismo. Típico de la enfermedad de Grace Bacedor. Mañana veremos. O mi paciente tiene signos de hipotiroidismo, tiene una cicatriz de tiroidectomía o tiene atrofia tiroidea, nunca le operaron, pero no palpo para nada esa glándula, pues por ahí estamos con una tiroiditis de Hashimoto. O mi paciente tiene muchos nódulos, unos más grandes que otros, algunos podré tocar a través del examen clínica y también este paciente puede tener eutiroidismo, puede tener hipotiroidismo o hipertiroidismo. Yo simplemente les estoy haciendo acá ejemplos, para que ustedes siempre que concluyan la evaluación tengan los dos aspectos. El aspecto estructural, están frente a un bocio, están frente a atrofia tiroidea, a genencia de la glándula, cambios estructurales y cambios funcionales. Entonces, por aquí tenemos que partir. Una vez que hasta aquí no use nada, recién voy a pedir un laboratorio, imágenes si lo requiero. Entonces, vamos a tratar de encasillar siempre las dos cosas en nuestra evaluación clínica de lo que corresponde al eje hipotálamo, hipofisotiroidea. No se olviden de esta parte de la fisiología. La glándula no está ahí solita. Trabaja en sincronismo importante con estos dos niveles, con el nivel central en general, pero al nivel central tanto con la hipófisis a través de la hormona estimulante de la tiroides o la tirotrofina, o con el hipotálamo a través de la hormona liberadora de tirotrofina. Estas producen un estímulo directo de la glándula tiroidea. Son imprescindibles para que la tiroides produzca hormonas tiroideas. Y además de de la necesidad estructural que estos estén bien, deben estar conectados. Y además el eje necesita yodo. Hemos visto que la glándula tiroidea en fisiología es una de las únicas glándulas de secreción endocrina que necesita un radioelemento que es el yodo. Un componente importante de la hormona tiroidea es el yodo. Una vez que produce la glándula tiroidea hormona tiroidea más T4 y un poquito de T3 y una nadita de T3 reversa, eso se van a acordar, esas mismas se encargan de hacer el feedback negativo a los dos centrales. Y de ahí se mantiene un equilibrio. Me falta, te estimulo, me sobra, te freno. Eso es un sincronismo que mantiene el eje hipotálamo hipófiso tiroideo en equilibrio. Se ha consensuado, se ha consensuado y esto ya sirve para la clasificación, que todas las enfermedades que involucren a la glándula tiroidea son alteraciones primarias. Y todas las que involucren al hipófisis y al hipotálamo se denominan alteraciones centrales o para otros para la hipófisis secundario y para el hipotálamo terciario. Hasta aquí vamos. Seguimos adelante. Si bien la mayoría de las patologías funcionales que afectan la funcionalidad de la glándula emergen de la glándula tiroidea y es verdad que las enfermedades centrales son mucho menos frecuentes, cualquiera sea el nivel alterado la repercusión va a ser o disminución de la T3-T4 o aumento de la misma. El producto final va a ser eso. Por más que el déficit sea la TCH pues si no hay TCH no hay forma de estimular a la T3-T4. Si no hay TRH lo mismo. Entonces el producto final es déficit o sobreproducción de T3-T4 por más que la enfermedad esté en otro nivel y no en la glándula tiroidea. Debemos recordar en la fisiología el sinnúmero de acciones que tiene la hormona tiroidea. Y les pongo T3 porque les recuerdo que la glándula me da en más del 90% T4. Pero T4 se debe convertir en T3 por acción de una enzima periférica la desyodasa. Esta una vez que ha perdido el T4 un yodo se convierte en T3 porque la glándula me da T3 en muy pequeñas cantidades en forma directa. Entonces es la T3 la biológicamente activa. Y como ve en este gráfico su acción es a todo nivel y aquí faltan aquí falta corazón y falta intestino vamos a ver que sí creo que la tengo en la otra diapositiva. Entonces el sistema nervioso central se encarga del desarrollo de maduración esto lo vamos a repasar rápido secreción y acción de la hormona hay interacción este eje hipotálamo hipófiso tiroideo no está solito pues tiene una interacción con gonadotrofinas con las hormonas sexuales interacción con la hormona de crecimiento entonces es fundamental las interacciones con estos otros ejes a nivel óseo trabaja tanto en el osteoblasto como en el osteoclasto por tanto yo tengo que tener niveles óptimos de hormona tiroidea porque si tengo muchos estimulo la actividad osteoclástica y el producto final va a ser pérdida de la masa ósea si tengo poca T3 se afecta el osteoblasto que es el que forma el reparador del hueso y lo mismo el producto va a ser lo mismo disminución de la calidad ósea a nivel hepático tiene en general el metabolismo tiene grandes acciones múltiples acciones perdón producción de glucosa en la lipogénse en el tarnóver colesterol síntesis de proteínas tiene muchas acciones lipólisis captación de glucosa en el músculo termogénesis captación de glucosa muchas acciones en general nosotros decimos no hay estructura que se escapa a la acción de las hormonas tiroides este es un gráfico que tiene un montón de letras pero en realidad representa exactamente lo mismo que acabo de decir TT es la la T3 la triotironina es la hormona que va a actuar a nivel tiene receptores en todas estas estructuras a nivel de la respiración a nivel cardíaco les decía aumenta el flujo sanguíneo el gasto cardíaco fuerza cardíaca frecuencia cardíaca de ahí que si mi paciente está hipotiroideo yo realmente está radicárdico si mi paciente está hipertiroideo está tachicárdico hipertence en ambas situaciones puede estar entonces hay un sinnúmero de acciones que son fundamentales un aumento de la motilidad intestinal como se va a traducir si en una catarsis normal si mi paciente tiene hormonas tiroides normal pero si tiene déficit de hormonas constipación si tiene exceso de hormonas aumento la frecuencia de deposición o diarreas mismas o sea cambios en la consistencia y frecuencia de las deposiciones a nivel cerebral actúa en muchas áreas aparte de la maduración neurológica pero también en la vigilia en la memoria son importantes las acciones entonces este gráfico un poco lo que nos habla es cuán importante es la hormona tiroidea en las diferentes estructuras orgánicas bien vamos a pasar a la evaluación estructural de la glándula sin duda que el examen semiológico es fundamental y en el examen semiológico desde la inspección desde no tocar a la glándula simplemente ver es tarea fácil cuando alguien tiene este cuellito que estamos viendo en la figura un cuellito fino donde puedo ver perfectamente el esternocleidomastoideo en el borde anterior la glándula habitualmente se ubica a dos traveses lo que vamos a llegar a visualizar es generalmente solo el íximo en cuellitos así finos delgados si yo tengo una personita bajita de cuello cortito gordita o sea con obesidad se imaginan la tarea titánica tratar de descubrir un bocio de grado 1A o 1B no es fácil pero en este en este cuello sí desde visualizar visualizar normalmente no la tenemos que ver a la glándula tiroidea así tiene que ser no la tenemos que visualizar la palpación posterior o sea colocándome detrás del paciente es la mejor palpación podemos hacer ligera rotación del cuello en un sentido para palpar mejor este 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 canal virtual que se produce entre el esternocleidomastoideo y la tráquea donde se aloja el lóbulo correspondiente y lo propio al otro lado es muy importante esto de la palpación esta nos va a permitir determinar qué grado ante qué grado de crecimiento de la glándula estoy la auscultación no es un método que de rutina lo tomamos en la glándula tiroidea salvo que tenga una glándula grande un bocio grande generalmente en pacientes hipertiroideos donde es muy evidente la presencia soplo por el aumento importante del flujo sanguíneo en esta glándula durante o en estados de hipertiroidismo a veces no necesitamos ni siquiera poner la campana sino palpar con la mano poner sobre la glándula sobre ese bocio y claramente podemos percibir el el soplo entonces la evaluación estructural la clínica que nos va a dar rica información y la el estudio gold standard para la evaluación de la glándula tiroidea es un estudio accesible barato no entraña y radiación nos permite nos evalúa no solo la estructura mismo sino su relacionamiento con las estructuras peritiroideas importantes a nivel de la base y el itzmo las relaciones con los vasos sanguíneos lateralmente yugular carótida tráquea es un elemento importante y esto lo vemos a nivel del itzmo porque la evaluación de los lóbulos en la ecografía es diferente eso lo vamos a ver el tercer día cuando estamos hablando repasando el tema de cáncer tiroidea entonces la evaluación estructural además de la clínica la ecografía nos da una información muy rica acerca de muchos detalles del tamaño de la glánea su relacionamiento su posición ¿verdad? y cuando está alterada la estructura a expensas ¿de qué? de toda la glándula a expensas de un lóbulo del otro lóbulo tiene un nódulo tiene dos nódulos tiene muchos nódulos son quísticos son sólidos son mixtos el tamaño de cada uno de ellos su ecostructura toda esa rica información que la ecografía una buena ecografía nos brinda con esto estamos tipificando la característica del incremento de la glándula cuando así lo constatamos por el examen clínico y por la ecografía y estaríamos precisando que estemos con un bocio que hemos dicho que es el crecimiento de la glándula pero ¿qué grado? grado 1 perdón estos son los tipos de agrandamiento o sea tengo grande la glándula puede ser difuso puede ser nodular uninodular o solo nodular y eso quiere decir que hay un solo nódulo o multinodular eso en cuanto a las características y en cuanto al tamaño mismo es grado 0 no hay bocio no lo palpamos eso es lo normal grado 1 tenemos un 1A y un 1B 1A palpable pero no visible con el cuello en extensión 1B palpable y visible con el cuello en extensión le pido al paciente levanta el mentón extiende el cuello hacia arriba y en esa posición si lo vemos es un 1-1B 2 no necesito que el paciente extienda su cabeza cabeza y cuello en posición normal y si el médico visualiza esa glándula es un 2 y finalmente este es el que vamos a ver a distancia ya estamos ya tenemos las características y tenemos la magnitud eso en cuanto al ingreso del tema entonces no se olviden evaluar la parte funcional y la parte estructural de la glándula tiroides y empezamos entonces decirles que cuando tengo que sospechar sospecho que estoy frente a un caso de hipotiroidismo generalmente es mujer cuidado no los excluyan a los varones vemos un par de personas con varones con hipotiroidismo ¿no? pero como está esta historia mujer joven ¿no? osparto otra característica es muy frecuente presenta cansancio sueño edemos al despertar sobre todo en la cara poco apetito y a pesar de que no tiene ganas de comer come poco no puede alcanzar su peso previo al embarazo caída importante de cabello se queda de piel y se encuentra en lactancia y todo el mundo le ha dicho ay es la lactancia es el bebé es que nadie no te deja dormir y todos le atribuyeron a eso pero cuando una mujer relata esto generalmente lo hace a su ginecóloga con la que todavía en los primeros meses tiene contacto no hay que dejar de darle importancia porque este es el grupo más de alta prevalencia en el diagnóstico de hipotiroidismo entonces así se define clínica y laboratorio de deficiencia de hormona tiroidea también pueden decir hipotiroxinemia ¿no? esta paciente está reflejando una clínica de hipotiroxinemia y en quienes buscar mujeres en edad fértil y población mayor de 50 años mujeres en el periodo menopáusico al parecer estas etapas de cambios hormonales posparto y la caída estrogénica que acompaña a la mujer de 50 años que es corresponde al periodo de la menopausia son gatillantes para algunas patologías que ahora vamos a ver ustedes pueden tener clasificaciones diversas en su libro podemos clasificarlas en el tiempo de acuerdo al nivel lo hemos visto hace rato si la enfermedad es la glándula primaria si involucra alteraciones de la hipox o del hipotálamo secundarios en el tiempo congénitos nace la agenesia tiroidea la tiroides lingual son causas de los hipotiroidismos congénitos los adquiridos el resto que viene déficit de yodo consumo de amiodarona tiroides de Hashimoto todas las otras causas severidad tengo evidencia clínica de que mi paciente está con signos sintomatología de hipotiroidismo clínicamente está enfermo o podemos tener escasa o ninguna sintomatología de hipotiroidismo y a eso se designa con el nombre de hipotiroidismo subclínico le vamos a dar un poquito de atención a eso y vamos a saber en qué casos los medicamos y estos nombres como el cretinismo el mixedema y el eutiroideo enfermo que en realidad esto es producto de un hipotiroidismo congénito no tratado ese es el niño el recién nacido con hipotiroidismo puede ser por agenesia tiroidea que no recibió la terapia de sustitución de vida tras que nació y haciendo un diagnóstico temprano las alteraciones neurológicas que deja son irreversibles el mixedema es un estado extremo de hipotiroidismo vamos a tomar uno o dos diapositivas con esto y el eutiroideo enfermo es en realidad un paciente que es clínicamente eutiroideo pero puede tener hormonas sobre todo la T3 baja cuando cursan estados graves agudos o crónicos de otras patologías de otras son pacientes con infecciones prolongadas pacientes en terapia pacientes con ACV prolongado malnutridos pueden tener T3 baja pero con TSH y T4 normales a eso se denomina eutiroideo enfermo en realidad no tiene enfermedad no tiene disfunción tiroidea solo una parte de de su perfil tiroideo está disminuido pero no tiene repercusión de todo el eje vamos a hablar del hipotiroidismo primario y nos vamos a vamos a recordar estas causas arriba porque de verdad es la causa más importante el año pasado en el examen en el examen de este área me mandan una carta al departamento diciendo que la que y con una revisión bibliográfica diciendo que la deficiencia de yodo es la causa más importante porque yo les había puesto una serie de aseveraciones respecto a esto y entre ellas les puse la enfermedad hipotiroidismo más frecuente es la enfermedad de Hashimoto si chicos es la enfermedad de Hashimoto y se los he dicho en clases como ahora se los estoy repitiendo hace años desde el 62 en Bolivia se yodó la sal y en todo el mundo excepto en pequeños territorios africanos la gente todavía tiene bocios e hipotiroidismo monstruosos con hipotiroidismo por déficit de yodo el resto del planeta se yodó la sal y hay organismos como la MS que vigila que las naciones tengan aportes adecuados porque sabe cuál es la repercusión en la salud de quien no tiene la reposición de yodo adecuada entonces lo repito la causa más frecuente de hipotiroidismo primario y de todos los hipotiroidismos en la enfermedad de Hashimoto en la que vamos a darle una diapositiva después la deficiencia de yodo ya hablamos respecto a eso por supuesto yo puedo tener hipotálamo sana hipófisis sano glándula tiroidea sano pero si yo no le doy este elemento fundamental para la síntesis de la hormona tiroidea por supuesto no voy a poder sintetizar hormona tiroidea pero esto es poco frecuente muy poco frecuente y en nuestro medio de verdad yo no he visto yo he visto una con hipotiroidismo severo una muchachita una muchachita que vivía en el campo sus padres fallecieron quedó con una abuelita y por entonces se usaban estas barras de sal no procesada no yodada eran como unos ladrillos grandes y la abuelita usaba eso es el único caso que he visto y díganme cuántos Hashimoto's hemos visto en miles entonces tiroides de Hashimoto deficiencia de yodo radiación de la glándula tiroidea esta es una patología es un enfermedad plumer se llama es un nódulo hiperfuncionante que la han irradiado para enfriarlo para que no produzca tanta hormona tiroidea y pueden condicionar eso en el Graves también al que podemos ya vamos a ver en el Graves base 2 al que podemos dar como tratamiento el yodo radioactivo también puede tener hipotiroidismo y finalmente la cirugía verdad entonces tenemos Hashimoto de yodo radiación de la glándula tiroidectomía de la glándula o sea tiroidectomía total recordarles que la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmuna la más frecuente miren crónica progresiva y cuya etapa final porque inicia con un proceso inflamatorio con agrandamiento de la glándula y en el proceso final llega a la atrofia y al atrofiarse o fibros dejar bandas fibróticas amplias lo que hace la glándula es disfuncionar es decir disminuir su función tiroidea pero para eso han pasado un periodo desde el inicio inflamatorio con liberación de citoquinas hasta la atrofia ha pasado un periodo nosotros podemos hacer el diagnóstico en esta etapa o un bocio pero paciente puede estar todavía tiroidea puede estar todavía y pasan los meses el proceso continúa llega la atrofia y vamos a tener el paciente con hipofunción tiroidea en la patología encontramos todo este proceso cronología de eventos que ocurren en la glándula donde se asienta una tiroiditis de Hashimoto no olvidarnos que existen factores genéticos predisponentes hay una población susceptible y hay factores ambientales que participan en la patogenia de esta enfermedad la más frecuente causa de hipotiroidismo dentro de los factores genéticos recordarles que nuevamente al igual que otras enfermedades autoinmunes en un área que codifica el que es el cromocosoma 6 que codifica el HL antígeno leucocitario humano que se encuentra en el complejo mayor de histocompatibilidad casi 2 con algunos alelos específicos predisponentes se han encontrado en varios portadores de tiroiditis de Hashimoto pero no son los únicos existen también otros polimorfismos del CTL4 A4 y PT PN22 son alteraciones específicas genéticas asociadas a la presencia de tiroiditis de Hashimoto pero esta es la más frecuente de ahí que van a ver en las otras enfermedades como diabetes tipo 1 u otras enfermedades no endocrinas como la artritis reumatoidea como lupus la alteración es compartida por ahí que estos pacientes pueden tener o familiares con estas otras patologías autoinmunes o la misma paciente puede tener diabetes tipo 1 y tener esto o adrenalitis autoinmune y tener esto o foritis autoinmune más tiroiditis autoinmune porque las alteraciones se localizan en el mismo área del HLA hay patologías genéticas como el Down y el Turner donde la prevalencia de tiroiditis de Hashimoto es mayor al parecer tiene algo que ver el cromosoma X recurrencia entre hermanos mayor al 20 tasa de concordancia en gemelos monocigóticos varía entre 30 y 60% y hay alteraciones de la tiroglobulina esto de la concordancia nos está reflejando que la tiroiditis autoinmune no necesariamente tiene un componente genético es un factor predisponente pero no es absoluto la población dentro de los factores ambientales ingesta elevada de yodo ocurre con relativa frecuencia en países como el nuestro que tiene un aporte de yodo subóptimo que lo medimos a través de las yodurias o sea estos organismos internacionales vienen agarran al azar una población X y miden las yodurias acuérdense en el metabolismo del yodo ingresa un porcentaje de la glándula agarra para su síntesis y la mayor porcentaje se excreta por la orina es a través de este estudio de yoduria que se mide si esta población X está recibiendo la adecuada cantidad de yodo dietario y se ha visto que mujeres que migran de países donde el aporte es subóptimo nosotros país mediterráneo no tenemos alimentos de mar versus aquellos costeros países costeros donde tienen además de la yodación de la sal alimentos ricos en yodo que son los frutos de mar cuando alguien migra de acá de Bolivia hacia allá su aporte de yodo dietario aumenta y si tiene un HLDA predisponente puede esta ingesta elevada de yodo generar o despertar una tiroides de Hashimoto otro elemento bien conocido el tabaco infecciones bacterianas estrés crónico tratamiento por eso en el interrogatorio es importante preguntar uso de amiodarona de interferon alfa radiación se dice que la radiación cervical a dosis a dosis altas produce hipofunción y puede ser un gatillo para este tipo de enfermedades uso de pesticidas compuestos órgano clorados y esta es una población porque no es que todo el mundo tenemos que ir a buscarle ahora una tiroides de Hashimujer joven y a todo el mundo le hacemos perfil tiroideo no siempre tenemos que pensar en qué población está en riesgo de padecer tiroiditis autoinmune mujeres jóvenes mujeres menopáusicas mujeres en edad fértil pacientes con enfermedades autoinmunes eso ya hemos pacientes o familiares de estos pacientes con enfermedades autoinmunes pacientes con enfermedades cromosómicas y hemos hablado este mujeres postparto postparto entonces este espectro debe estar presente para que nosotros digamos y por qué no una tiroides de Hashimoto es mujer joven postparto o es mujer menopáusica y está con clínica sugerente o ya tiene vitíligo o la familia tiene esto la madre tiene esto no dejemos de pensar en la población de riesgo no se va y se busca todo el mundo ¿verdad? aquí está una lista de las enfermedades autoinmunes que debemos tener siempre en considerar además de las de los síndromes genéticos las endocrinas diabetes insuficiencia es la adrenalitis autoinmune o la oforitis autoinmune la falla ovárica temprana no endocrinas está ahí enfermedad celíaca vitíligo anemia síndrome siogren esclerosis múltiple etcétera salimos salimos de la tiroiditis Hashimoto y pensamos también en medicamentos ya les he dicho el litio amiodarona es algo que siempre no le digan al paciente toma amiodarona y el paciente no por ahí le dicen no yo tomo ritmo cardil pues tenemos que saber que el ritmo cardil es amiodarona o que nos den y para eso sí una maravilla la tecnología al ratito que nos dé el nombre comercial el paciente podemos constatar si no estamos con un nombre comercial que no conocemos pero que en realidad el nombre genérico del producto sea amiodarona es un dato muy importante los medios de contraste pero esto es poco frecuente porque tendrían que ser un medio de contraste sostenido uno tras otro ¿no? el litio todavía en algunas circunstancias para tratamiento de depresiones severas se utiliza litio pero ya no se usa por los efectos colaterales pero es otro antecedente que deberíamos tomarlo en cuenta como etiología de un hipotiroidismo primario no olvidarnos de las enfermedades infiltrativas aunque son poco frecuentes hay que considerarlas cuando tenemos anticuerpos negativos o sea no es una tiroiditis autoinmune no está con amiodarona y bueno a ver qué otras causas nos pueden provocar enfermedades infiltrativas amiloidosis sarcoidosis hemocromatosis clordem tiroides no son frecuentes pero no debemos dejar de tener en nuestra lista de causas de hipotiroidismo primario o causas de afección directa de la glándula tiroidea hemos dicho en el tiempo transitorios yo puedo tener estados de hipotiroidismo transitorio en estas situaciones una tiroiditis silente es una inflamación silenciosa de la glándula tiroidea ha habido una inflamación se libera las hormonas tiroideas que están depositadas la glándula tiroidea es un excelente almacén y en la etapa posterior hay una depresión porque no se ha formado otra vez las glándulas es un periodo transitorio y generalmente estos pacientes recuperan salvo que esté asociada a la patología autoinmune poco frecuente poco frecuente la tiroides de dos cositas vamos a decir de la tiroiditis subaguda su nombre dice no es un periodo corto de pero este es un cuadro muy aparatoso en la clínica son pacientes con intenso dolor en el área de ubicación de la glándula tiroidea dolor que se exacerba con la deglución dolor que tiene radiación hacia los pabellones auriculares o derecho izquierdo o ambas porque dependerá del compromiso inflamatorio si es difuso o localizado suele ser primero un lado es como pasaría contagiaría al otro lado el otro lóbulo suelen el dolor migrar es un tiene origen viral se relaciona en la historia cuando quieren interrogan al paciente van a decir tuvo usted hace dos tres semanas antes del inicio de este dolor un resfrío sí ese es un antecedente que generalmente está presente un cuadro gripal y luego una inflamación tiroidea todo este proceso dura más o menos más o menos tres meses y si no hubo patología previa en la glándula tiroidea estos pacientes se recuperan íntegramente de su función es decir van a cursar un periodo inflamatorio muy doloroso que debe ser tratado con corticoides no con antibióticos si es leve con un antiinflamatorio no esteroidea es suficiente pero si es dolor muy intenso necesitamos de corticoides al inicio de este proceso el paciente puede estar transitoriamente hipertiroideo porque una vez más bota todo su almacén tiroideo a la circulación transitoriamente tiene hipertirocinemia algunos sintomatología de hipertiroidismo que desaparece en el curso de la primera segunda semana como la glándula se quedó vacía porque botó con la inflamación al torrente circulatorio de todas sus reservas le sucede una segunda etapa que es la etapa hipotiroidea por eso hablamos de un hipotiroidismo transitorio y finalmente una tercera etapa de recuperación completa pasó el proceso inflamatorio el proceso viral y la paciente se recupera no hay dolor y otra vez esteutiroidea esa es la evolución natural de una tiroiditis subaguda la tercera causa de un hipotiroidismo primario transitorio es la suspensión de la hormona tiroidea si yo tengo el antecedente que mi paciente fue operado de la glándula tiroidea o fue irradiado y se le dijo usted de por vida tiene que tomar la hormona tiroidea porque esto no se recupera ni la radiación ni la cirugía ¿verdad? y el paciente nos hizo caso omiso a que no me gusta tomar tabletas que no me gusta dejan y van a acudir si ha habido por lo menos un hipotiroidismo franco por una tiroidectomía total o por una irradiación de dosis importante de la glándula este paciente va a acudir con clínica de hipotiroidismo le reponemos lo que le falta y listo por eso decimos transitorio porque en realidad ya el paciente tenía diagnóstico previo cual sea su causa de su hipotiroidismo ya tenía diagnóstico incluso una tiroiditis de Hashimoto se le diagnosticó se le advirtió que debe tomar de por vida la hormona tiroidea no nos hizo caso y lo mismo por eso lo ponemos en el grupo de hipotiroidismos transitorios entendía la causa repuesto la hormona tiroidea que el paciente vuelva a estar eutiroidea las causas centrales de hipotiroidismo son poco frecuentes chicos por ejemplo los tumores del área hipofisiaria tumores compresivos del área tirotrofa ¿no? generalmente son tumores no funcionantes o pueden ser también tumores por ejemplo un prolactinoma o un macro prolactinoma o pueden ser una un tumor un productor de STH que comprime el área en TSH y deja al paciente con un hipotiroidismo secundario resuelto la causa de eso puede el paciente recuperar pero si no se resuelve o se hace una hipofisectomía ojo el paciente va a quedar con un panipopituitarismo hoy la tecnología y la cirugía avanzado que las cirugías hipofisiarias son segmentarias van y extirpan el área comprometida en un tumor X lo extirpan ¿no? sin necesidad de involucrar al resto de las áreas productoras de las otras hormonas salvo que hayan irradiado la glándula hipofisiaria entonces nuestro paciente puede tener déficit de TSH pero también hay otras causas por ejemplo un tumor que haya sangrado en el núcleo haya hecho una apoplejía hipofisial y el paciente y va comprometiendo también la producción de TSH por la parte vascular entonces esos son los hipotiroidismos centrales que hay que en el interrogatorio hay que sospechar son poco frecuentes pero hay que sospechar ¿no? el laboratorio pedido a un paciente con hipotiroidismo es este suele acompañarse de hipercolesterolemia hiponatremia hiperprolactinemia sobre todo los hipotiroidismos primarios porque si recuerdan en el primario la TSH está aumentada la T3 T4 baja y si pudiéramos dosificar la TRH está aumentada y la TRH es estimulante prolactina y por eso estos pacientes tienen hiperprolactinemia cuando yo les repongo con hormona tiroidea la hiperprolactinemia la TRH va a bajar la TSH va a bajar y el paciente va a corregir su hiperprolactinemia anemia hipoglucemia lo característico y lo que hace el diagnóstico es en el primario TSH aumentada T3 T4 disminuido y en el hipotiroidismo central TSH disminuida T3 T4 disminuida esa es la característica del laboratorio para esta patología no nos olvidemos estos anticuerpos considerando sobre todo que la tiroides de Hashimoto es la enfermedad más frecuente si no tenemos otros antecedentes de tiroidectomía de irradiación estamos obligados a pedir unos anticuerpos para darle el apellido a este hipotiroidismo tenemos que decir tiene usted hipotiroidismo y esta es la causa y cómo se trata le vamos a decir después recordar esto lo van a encontrar en todos sus libros síntomas debilidad piel seca aleta argintolerancia al frío disminución del sudor memoria alterada constipación esto es reflejo de la llegada de hormona tiroidea a las diferentes estructuras los signos serostomía piel áspera infiltrada movimientos lenguaje bradilalia se llama esto lenguaje lento y porque su lengua está edematizada por la macroglosia y el edema que involucra la lengua incluso parece que no puede articular bien las palabras edema facial periféricos reflejos osteotendinosos lentos bradicardia piel pálida no nos olvidemos es una hambre no vayan a buscar no este paciente le falta esto y le falta este signo por tanto no creo la llegada la llegada de las hormonas y la manifestación en el individuo es diferente uno del otro el umbral de cada individuo es diferente nosotros podemos encontrar pacientes con clínica y con laboratorio de un hipotiroidismo franco importante y el paciente no apenas sí un poquito esto un poquito lo otro lo contrario nosotros podemos encontrar pocos datos clínicos y laboratorios así en el borderline y nuestro paciente se está muriendo de hipotiroide o hay cansancio que no sé que no sé cuántos entonces el grado de reflejar signos y síntomas es muy muy personal les decía que íbamos a hablar algo del mixedema es el hipotiroidismo extremo hay gran compromiso del estado mental generalmente son adultos mayores mortalidad cercana al 30% si estos pacientes entran en la terapia intensiva estas son las características un hipotermio importante bradicardia importante y generalmente les decía son personas avanzadas de edad avanzada y yo digo abandonados también que no estamos no estamos haciendo el seguimiento nuestros adultos mayores en casa si tenían la medicación por ahí no le compraron más o no fueron a recoger al seguro y ya no lo toman y el paciente va a ir deteriorando poco a poco es de alta mortalidad y hay que hacer un diagnóstico temprano generalmente estos se descompensan cuando hay una intercurrencia infecciosa o vascular o una deshidratación por una diarrea o insuficiencia cardíaca o por una infección y estos pacientes eso precipita el cuadro exacerba el cuadro de hipotiroidismo y estos pacientes presentan esta situación de mixedema no es fácil sacarlos porque generalmente son adultos mayores no tenemos hormona tiroidea por vía endovenosa y la reposición de ellos tendría que ser paulatina paulatina porque al ser un adulto mayor una reposición súbita la dosis plena de hormona tiroidea puede precipitar aún más una insuficiencia cardíaca es muy es difícil de manejar a que hacer tratamiento de los factores intercurrentes hidratarlos bien y todo verdad entonces en general en general el tratamiento del hipotiroidismo es la hormona tiroidea aunque el hipotiroidismo sea central usted me dice ¿y por qué no le demos por qué no le damos a los hipotiroidismo secundarios o terciarios la hormona que les falta? porque eso puede ser una pregunta que ustedes me hagan ¿por qué tenemos que darle T4 y lo que le falta a esta persona es TSH porque tiene un hipotiroidismo secundario o le falta TRH porque tiene ahí una hemorragia extensa o porque tiene una metástase en esa región hipotalámica ¿por qué no le damos la hormona correspondiente? porque no hay para el tratamiento no hay alguna vez se consigue nos traigan para TSH es carísima cada ampolle sale como 500 dólares y finalmente lo dije al principio de la clase el producto final sea cual sea el nivel de arriba o sea hipotalámico hipofisiario o de la glándula tiroidea el producto final es el déficit de la hormona tiroidea por tanto ¿qué le damos a este paciente? hormona tiroidea ¿por qué no le damos T3 directo? ¿y por qué yo le doy T4 que es la levotiroxina? porque tratamos de que en forma fisiológica su organismo convierta la T4 en T3 salvo que sea paciente con desyodaza periférica que es raro es rarísimo entonces a la mayoría de nuestros pacientes yo diría el 99.9% porque aquí no tenemos T3 tampoco le damos T4 y hacemos que su cuerpo vaya convirtiendo en T3 y vaya actuando en todo el organismo estas dosis planteadas por sus libros para mí no son de aplicación clínica pero están ahí y cuando alguien les pregunta están ahí así dice pero ¿por qué para mí no tiene aplicación clínica? porque el déficit de cada individuo es diferente es diferente no todas las voy a ponerles un ejemplo con la patología más frecuente no todas las tiroiditis de Hashimoto terminan en fibrosis completa de la glándula y disfunción total de la glándula tiroidea hay pacientes con tiroiditis de Hashimoto que están que tienen una reposición baja 37 50 microgramos y hay pacientes que tienen una reposición 150 175 microgramos y es para mí depende básicamente del grado del compromiso que ha quedado en caso de la tiroiditis si la glándula ha quedado con una fibrosis completa probablemente sus requerimientos sean altos pero a veces estos procesos autoinmunes cuando la paciente conduce adecuadamente su estado de salud con buena alimentación vida saludable de ejercicios es como si estos procesos autoinmunes se autolimitarían y su reposición y su disfunción es parcial por tanto su reposición va a ser solo lo necesaria para ese paciente por eso es que yo no uso para el tratamiento de sustitución esta fórmula la hago la reposición clínica vigilo al paciente cada dependiendo si es un adulto mayor más frecuente si es joven la reposición lo hago más rápido lo cito en un periodo reviso clínicamente si está de uteroide o confirmo con el laboratorio y ahí quedamos eso luego una vez que se ha estabilizado en esa dosis anualmente hay que hacer la vigilancia esa es la recomendación pero acuérdense de esta cifra si quieren pero mi postura es clara la reposición es personal vigilancia clínica y corroborar con laboratorio se debe tomar siempre la T4 o sea la levotiroxina sódica en ayuno por lo menos 30 minutos antes del desayuno porque es de baja biodisponibilidad absorción recordar que puede hacer interacción con ciertos medicamentos y por tanto no combinarlos en la toma porque no va a faltar alguien que esté con huerfarina o que esté con digoxina o que use sedantes en la noche mientras estén alojados de la toma de la levotiroxina no habría problemas para la toma del medicamento no nos olvidemos que la reposición es personal clínicamente vigilada y que datos voy a tomar en cuenta por supuesto que mi paciente el momento que yo lo vea clínicamente no tenga taquicardia no tenga temblor que son datos clínicos muy importantes el momento en que yo estoy ajustando la reposición de la hormona tiroidea una sobredosis de medicación voy a generar tirotoxicosis y tirotoxicosis va a repercutir en el sistema cardiovascular y óseo provocando taquiarritmias y osteoporosis y si mi paciente tiene enfermedad coronaria o insuficiencia adrenal voy a precipitar la insuficiencia adrenal o voy a precipitar la enfermedad coronaria situaciones especiales ya estamos terminando ¿a qué llamo hipotiroidismo subclínico? su nombre lo dice subclínico no tengo evidencia clínica en este paciente no está bradicárdico la piel no está seca no tiene ninguna otra alteración de la que pueda agarrarme no tiene constipación no está hipersomne no aumento de peso no hay edemas evidentes en él sin embargo entonces me dirán ¿y cómo se diagnóstico? si no tiene nada para que le pidieron hormonas tiroideas determinadas situaciones nos exigen a pedir hormonas tiroideas por ejemplo la presencia de bocio tengo que pedir hormonas tiroideas cuando yo tengo un agrandamiento de la glándula tengo que saber lo dije al principio tengo que saber si mi paciente está acompañando el cuadro el crecimiento de la glándula con disfunción de la glándula tiroidea si mi paciente tiene otra enfermedad autoinmune y yo le pedí un screening de TSH y unos anticuerpos y anticuerpos son positivos y su TSH me salió más de lo normal pero con una T4 normal o sea su TSH está elevada lo que me está reflejando que ya no le está llegando a la hipófisis lo suficiente de hormona tiroidea para frenar a la TSH eso es un hipotiroidismo subclínico todavía esa persona tiene hormonas tiroideas y por esa razón no tiene una clínica de hipotiroidismo pero ya no es suficiente para generar una inhibición o freno de la TSH y si además tiene bocios y si además tiene anticuerpos o y si además es una mujer que no está pudiendo lograr embarazo ese es un hipotiroidismo subclínico que debe recibir tratamiento si esta personita tiene 70 años no tiene anticuerpos no le importa la fertilidad la edad no tiene nada que va a ir y es un adulto mayor probablemente no tome la decisión de darle hormona tiroidea sino vigilar si en tres meses este paciente adulto mayor su TSH sigue subiendo y su T4 sigue bajando ahí pueda yo tomar la decisión de medicarlo pero bajo estas circunstancias mujer con infertilidad hipercolesterolemia y enfermedad coronaria anticuerpos positivos y presencia de gocio un hipotiroidismo primario o subclínico debe recibir tratamiento y eso es todo chicos alguna pregunta estoy acá alguna pregunta respecto al tema nada todo está bien bien clarito ¿no?